Es un día diferente, uno de esos días en que dos aficiones parecen mezclarse en las mismas coordenadas. Una tarde de fiesta y pasión por el fútbol. Al mediodía el sorteo marcaba el rumbo de la corrida en la México. Mientras que en el azul, el destino reunió en el torneo sub-20 a dos castigados, el árbitro Marco Antonio Rodríguez y Emanuel Villa. El Tito marcó tres goles, pero fue un festejo a media. Sí, lo que me deja es que se usó todo esto para muchas cosas que están pasando en el fútbol mexicano. Me deja que hay muchísima hipocresía. Muchas veces por decir algo que queda bien, pues uno es bastante hipócrita. Ya no voy a estar solo aquí, ya somos dos que estamos castigados, así que nada, él hizo un muy buen trabajo, la verdad. En las calles aledañas, el habitual dispositivo de seguridad. Con la reventa para el fútbol y también para los toros. Con una corretiza que no pasó a mayores. Con las porras celestes que presumían su orgullo ante los caurinos. ¡Vamos a ganar! ¡Cártales grandes! Y con llegadas contrastantes. Unos protegidos por un inflable para evitar agresiones. Y otros entre piropos y hasta besos. ¡No nos suelen! ¡Es el mejor, paño! ¡Vamos! ¡Es el mejor! ¡Vamos! El cartel sabatino de aniversario lejos estuvo de generar un lleno En el azul, el día de ganado provocó tumultos Muchos se quedaron afuera Algunos en plena selva de asfalto se quedaron como jaguares enjaulados Tenemos hambre, no tenemos paga, no tenemos sed, no entramos al estadio, es triste No nos dejan ir a comprar la revista, lo que sea Desde un palco, Villa calmaba a los nervios bebiendo mate Y así pasaron muchos minutos, pero ni goles Ni oles Hasta que al fin los canteranos de Cruz Azul le dieron a su afición el primer triunfo en casa de este torneo El regreso de Torrado completó la faena de la máquina que mantiene el invicto ¡Eh, velo! ¡Arriba el azul, famílios! ¡Azul! 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 Bajo la luna, la afición celeste se va Mientras que en la plaza, ya en toro de regalo, apenas llega el triunfo para Talavante Poco a poco, el estadio y la plaza se van quedando vacíos La afición azul celebra, mientras que bajo el silencio nocturno, ya solo queda la presencia del Julio en los corrales A la espera de otra tarde de toros, este domingo en la mesa